¡Feliz cumpleaños, muñeca! Te quiero mucho, que Dios te bendiga, te dé muchos años. Hola, Ángela María, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. ¡Feliz cumpleaños, Ángela María! ¡A mí, yo te quiero y todo! ¡Feliz cumpleaños, Ángela, te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, muñeca! A mi gran feliz cumpleaños, te quiero mucho. ¡Feliz amiga, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ángela, te amo mucho! Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenará tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre Y la razón y el llanto de tu madre Y cuando apagues 15 velas, 15 velas encendidas Comprenderás que aún te quieren, niña 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras, 15 mayveras gettin'o 20 cam Ink Toriста 15 Freddy's infants 15 primaveras, 15ミー 15 그때hки, 15WA 20 20 Gracias por ver el video Gracias por ver el video